¡Ay, caray! ¿Cuándo llegaron? Hola, excelente. ¿Cómo están, chicos? En este canal vamos a hablar... Tengo una duda. No sé de qué tema. Quieren que hable. Podemos hablar de medicina, de tecnología... Y puede ser de comedia este canal. Lo importante sería que, primero, antes de todo, que se suscriban y que prendan la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos un video. Es importante tu comentario acerca de un comentario de qué quieres que hablemos. Podemos hablar de lo que sea. Y si no somos especialistas en eso, nos hacemos especialistas. Les voy a dejar también ahí una encuesta donde van a venir los diferentes temas que podemos albarcar y para que votes por tu tema favorito. Cada semana vamos a estar subiendo videos. Vamos a tener nuevas personas, nuevos que van a estar participando en los videos. Y, sobre todo, en este tiempo es muy importante que podamos hablar de diferentes temas. Yo soy médico, bueno, soy estudiante de medicina y podemos hablar de temas de medicina. Ahorita es el auge de todo esto acerca de la pandemia. Entonces, sería muy importante que nos dejes tu comentario. Ese video es muy corto, es el primer video y es de muchos más videos que vamos a hacer. Entonces, deja tus comentarios y nos vemos en el próximo video en una semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!